Y de regreso al show de Raymond y ahora aquí está el más pato, él es... ¡Floré! Y esa gente a fiesta por la noche y sale mucha gente a hacer maldades, tenga cuidado, yo no tengo problema, yo tengo la policía allí frente a casa velándome todo el tiempo, guardias de seguridad, tengo unos mulatos así, así, chau, fuerte, en bikini, entre nadie a mi apartamento, pero tengo un apartamento en el condado, 5 millones de dólares. Soy así, con vista al mar, y la noche así de Halloween, como hoy, estoy loca, loca, porque me metan en un susto. ¡Halloween, trigo, tres! ¡Halloween, trigo, tres! ¡Halloween, trigo, tres! ¡Halloween! 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 ¡Halloween, trigo, tres! Hace rato estaba hablando aquí con la gente, diciéndole cosas. ¡Halloween, trigo, tres! Y le voy a decir una cosa. ¡Halloween, trigo, tres! ¡Halloween, trigo, tres! Eso es a mí. Ok, que quede claro algo, señor Juan Basso, que quede claro algo. ¡Sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, trigo, tres! Yo soy loca. Pero cuando vayamos al aire, que no se le estafe, que vaya a decir, ¡ay, que si, para todo lo que... no, eso no! Al aire estoy, ¿está bien? Está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos entonces, vamos. Avísese. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Ok, está bien, está bien. Viene, 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 viene. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. De inmediato, de inmediato con las informaciones. Con la bolsa llena. Quise decir, a celebrar la noche de bruja. Halloween, trigo, tres. Esta noche se celebra el conocido día de Halloween, trigo, tres. Y para otros, el camino final a las elecciones. Casi no queda nada para ese momento, fíjese. Casi no queda nada para ese momento de las elecciones. Y hay que estar muy pendiente a lo que dice el señor... ¿El señor? Barbarito. Barbarito, vale, Barbarito, vale, Barbarito. Adelante, señor Barbarito. Esa banda cuadraplitos culturales que están en sintonía con este espacio. Ya las elecciones están ahí, ya. Y naturalmente, me parece un poquito bochonoso que Pedro Rosselló, el Mesías, se lo lleve todo. Y que Acevedo Milá, el Alacrán, se lo lleve todo. Y Rubén Berrío, un hombre que habla tan bien. Y que cae a todos los debates, es inconcebible de que a ese hombre no se le dé una oportunidad de vencer. Algún día, ¿verdad que sí? Por eso yo le sugiero a la Comisión Estatal de Elecciones, y presten muchos ojos y oídos porque no le voy a durar toda la vida. Lo que hay que hacer para ser un poquito justo con Rubén Berrío es esto que está aquí. Vamos a darle a Rubén Berrío, de los 78 pueblos, vamos a darle por lo menos un cementerio de esos 78 pueblos, esos 78 cementerios. Que la gente de Rubén Berrío vaya a cada tumba en esos 78 cementerios. Y le hagan esta pregunta a los difuntos que yacen en paz ahí. Esta es la pregunta que tienen que hacerle los pipiolos. Señor difunto que está enterrado hoy hace 800 años, ¿usted tendría alguna objeción en que Rubén Berrío fuera gobernador de Puerto Rico? Si no le contesta nada, pues mire, no tiene objeción el muerto, entonces hay que ponerle ese voto a Rubén porque él necesita ese voto. Yo creo que los muertos tienen derecho a ser PNP, populares, independentistas. Vamos a hacer eso, bendito para Rubén, porque la verdad que Rubén lo necesita de verdad, ¿ok? Si hay llamada, pásamela. Buenas noches, este, Barbarito. Sí, dígame. Señor Jorge Jiménez de Naranjito. ¿De dónde tú eres? Jorge Jiménez de Naranjito. ¿Tú eres el que llama al traqueteo de Naranjito también? No, no, yo soy otra persona. Ok, dale. Para hacerle una pregunta, mire, ¿usted tiene problemas para dormir? Repítame esa pregunta, señor. ¿Que si usted tiene problemas para dormir? Sí, 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 tengo problemas para dormir. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, el problema que tengo para dormir es que la madre tuya, que es un fleje, se me mete en la cama todas las noches y no me deja pegar un ojo. ¡Oíste, desgraciado! ¡Eso es! Mira, no sea chupamadre, no sea mamacandado, ok, no sea abuelenema, mándame llamadas serias aquí. ¡Yo no soy Ojeda! ¡Yo no soy Ojeda! ¡No, Ojeda! ¡No, Ojeda! ¡Señora! ¡Señora! Sí, ahora vamos a continuar con este noticiero. Y vamos inmediatamente a pasar por una... Mejor pasemos con la metróloga Susan Casada. Adelante, señor director. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla Susan Casada. Y hoy nuevamente salimos a la calle, y salimos a la calle, y salimos a la calle para encontrar el ambiente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que encontramos? Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos? Te habla Susan Casada. Y hoy me encuentro en este bosque. ¡Mmm, qué lindo! Y vamos a estar hablando hoy en mi segmento, mi nuevo segmento. Se llama Susan encontrando el ambiente. Hoy los pájaros. Hay muchos pájaros. Yo diría que el primer pájaro es Florencio. ¡Mmm, qué rico! Bueno, también hay muchas aves, aves en Puerto Rico, que ya existen. Ahí están las aves del Expreso. ¿Cuál es esa? La del Expreso, la de la de Ameriguao. ¡Mmm, qué rico, ¿verdad? Bueno, pero volviendo a los pájaros. Hay muchos pájaros que ya viven en Puerto Rico, otros que emigran, otros ya están aquí, reciben plan WIC, cupones y todo. Tienen todos los beneficios. Está el Pitirre. Está el Guaraguao. Fíjense, el Pitirre siendo más pequeño que el Guaraguao, el Pitirre le da al Guaraguao. ¿Y por dónde le da? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bueno, por la cabeza, por la chola. Le hace ti, 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 qué lindo. Está el pájaro carpintero. Ese vive en Puerto Rico. Yo tenía un novio que le decían pájaro carpintero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se pasaba hasta la noche. Taca, 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 taca. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? ¡Qué rico! Pero hoy vamos a hablar de este pájaro, que es un pájaro muy bonito. El pájaro, el pájaro yuyuyui. ¿Cómo usted llama al pájaro yuyuyui? ¡Pájaro, ven acá! ¡Pío, pío! ¡Pá! 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 El pájaro yuyuyui. ¿Cómo uno reconoce el pájaro yuyuyui? El pájaro yuyuyui llega a Puerto Rico, en la época navideña. Y el pájaro yuyuyui tiene un pico largo, pero se caracteriza más bien porque tiene algo más largo y más grande que las patas. Están ahí, pero le llega hasta el piso, le pasa las patas. ¿Y por qué le dicen pájaro yuyuyuyuy? ¿Por qué? Bueno, porque cuando viene a aterrizar, viene... Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy. Uyuyuyuyuy, ahí voy, llega como a las 5 y 30. hasta la próxima amigos mi hermana, mi hermana tiene pájara y tiene pájaro, entonces tenían muchos pajaritos pero ella abrió la jaula y se le fue la pajara volando de esto ya están los pajaritos solo ahora que hay yo creo que ya llegamos al final de este segmento mis caballeros hasta aquí hasta aquí llegamos y Florez se va a recuar no sabe nadie que en breve llegue a la comedia 30 años, no son nada déjalo en el show de Raymond